Tu llena de mis amores, cuando yo te conocí En tu pareja hay muchas flores y me enamoré de ti Tu gente muy cariñosa, tu amistad me brindó Los días color de rosa, añoro siempre cuando pasó Los días color de rosa, añoro siempre cuando pasó Qué hermosa eres tu llena, te chira perderá también En tu alma noble y sana, y tu valle es un redén Te entrego en este canto, mi vida y mi corazón Te quiero yo tanto y tanto, y aquí está mi demostración Te quiero yo tanto y tanto, y aquí está mi demostración Tu llena de mis amores, cuando yo te conocí En tu pareja hay muchas flores y me enamoré de ti Tu gente muy cariñosa, tu amistad me brindó Los días color de rosa, añoro siempre cuando pasó Los días color de rosa, añoro siempre cuando pasó Qué hermosa eres tu llena, te chira perderá también Es tu alma noble y sana, y tu valle es un redén Te entrego en este canto, mi vida y mi corazón Te quiero yo tanto y tanto, y aquí está mi demostración Te quiero yo tanto y tanto, y aquí está mi demostración Te quiero yo tanto, y aquí está mi amor Beba yo nada Te quiero yo tanto, meargí Te quiero yo tanto, y aquí está mi song